Está oscuro, no se ve nada, pero vamos amarradas, venimos a ver a Fer, venimos a traerle dinero, ¿verdad Gabi? Sí, para que come, para que coma, porque la pancita no puede estar llena, ajá, vamos a hacer este vlog, sí amigas, sí, el trabajo de Fer está bien lejos, ¿verdad Gabi? Te perdiste perdido, perdiste perdido, dijo que se perdió, dije perdido perdido, ¿Qué dijiste? Mira como el aeropuerto ¿Qué es el aeropuerto? Es ¿Se mira como el aeropuerto, dices? Sí ¿Estás segura? Sí ¿Pero por qué estaríamos aquí? ¿Por qué estaríamos aquí? ¿Quieres viajar? Sí ¿No hay parqueadero? ¿Se durmió Mary? No ¿No? ¿No querés? No podemos comer ¿Qué más? Sé tú que no sé nada de ti No de ti Estamos con nadie Dejé afuera, ya estoy ¡Ay! 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 Vivo tan fea Oh my goodness Vivo tan fea Mi brazo es el teléfono Les hola Les hola Les hola a las amigas yo me llamo Mary Que hermosa estas tu Betty Es un car Si hay un car Oh no, es un baby Oh es un baby Baby que mas Es un baby Es un car Claro Te c población Siento Perfecto Virgen Siento Si ¿No han llegado? ¿No han llegado? esto estará muy bien si que hermosa estás tú amor que Dios pa ma pa 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 yo no veo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ellas no sabían que íbamos por mis papás y ya estamos aquí en el Deniz. Miren, estamos jugando. Están jugando. Mariela, ¿estás feliz? Sí. Ay, no me vas a ganar Y acá tenemos a Juni Disfrutando un cafecito Cafecito A Gabi Mi amor va despertando Granuda Le digo la mesa de la Sleeping Beauty Gordito Hola Hola, gracias Contento, mi amor Y aquí mi padre Cansados 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 pero contentos Listo para seguirle Ya nos descansamos ahorita y mañana chambeamos Bravo, dime bravo Mañana es viernes Hay que transmitir y contar Cómo nos fue El karaoke, la comida y bebidas Con una comidita Que no, no pregues Mejor para el cumple de la media Ajá, para el cumple de la media Sí O no sé si quieren contratar un grupo Una banda Ustedes sabrán ¿Verdad? Sí, mi amor Sí y es el modelo y los pelos de los que se carga mi niña mira no más mi dieta la papa verdura y un poquito de steak el mío sin la salsa y los mushrooms ahorita voy a probar a mi mamá qué tal está rico no son nuevos platillos están las niñas comiendo que tal yunni y yo es que los destinatios compartiendo adriel qué tal lo hacen tus comidas él también comiendo bufet miren por fin se me hizo la comida mexicana que les comenté en otro vídeo y te cuento se me antojaron los tacos apenas llegamos ayer de minnesota y ya nos traen acá esta la necesito la yo también para acompañarla para que no tome sola yo también por acá pedimos unos nachos que se nos olvidó grabar a ver las fajitas las fajitas mixtas mixtas gaby está abierta si está de dieta estás abierta qué platón que estás comiendo enchiladas un enchilado mexicano 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 ya mi princesa viene a dormir de aquí ay 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 mira él acaba de tirar el plato suéltalo dile a mamá comida por favor comida traigle igual el nombre oh no ya se enojo bye como que soy el único que no tengo plato de comida vamos a comer un poquito y aquí miren qué rico